Un juez federal le ordenó al titular estatal de telesecundarias que abra su nómina y que responda a los planteamientos que les han hecho algunos maestros. Por ejemplo, el caso de las plazas asignadas a familiares del diputado Felipe Meraz, exsecretario general, y a quienes los sindicalistas acusan, por ejemplo, de haberle entregado plazas a su hija, a su esposa y hasta a su compadre. El actual diputado Felipe Meraz está ostentando una clave de jefe de sector y la cobró. El actual diputado también metió a su hija a cobrar a telesecundarias sin estar trabajando, a su esposa con una clave de dirección técnica. Entre muchas, a sus compadres, Berito, a sus compadres, a su compadre Antonio Mendoza le otorgó una clave de supervisor, a su compadre Sergio Sánchez Valenzuela también le otorgó una clave de supervisor. La situación, denuncian, es tan irregular que además hay nuevas asignaciones de plazas que se están haciendo al amparo de los compadrasgos, del influyentismo y de la corrupción. Los maestros de telesecundaria quieren concursos, quieren que se les asignen claves superiores. Hay maestros que tienen 15, 20 años comisionados ante una escuela de más de 300 alumnos, más de 200 y están desempeñando un trabajo para un plantel, pero con esta dinámica no les va a llegar esa clave. ¿Por qué? Porque se la están adjudicando los familiares y los parientes de los directores y de los exsecretarios generales del sistema de telesecundaria, del sindicato de telesecundaria. Todo esto está documentado gracias al sistema de acceso a la información pública. Ellos ya entregaron los documentos a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Durango para que emita un dictamen al respecto. Con la imagen de Edgar Vargas, Verónica Terrones, reportera.